Buenas, buenas. Y desde Perú nos acompaña en el día de hoy. Ángela Leiva. ¿Cómo estás, Ángela? Bien. Bien, bien, bien. ¿Y tú? Qué bueno. Todo bien. Gracias a Dios. Y cuéntame cómo te ha tratado esta cuarentena, un poco ajetreada de los viajes y eso. ¿Cómo han sido los viajes? Cuarentena es difícil, ¿no? No poder salir de tu casa es difícil. Pero es lo que hay que hacer para poder cuidarse, ¿no? Sí, pero ya estás en Perú, que es lo más importante. Es lo más importante. Voy a estar con mi familia de aquí cinco días. Falta poco. Cuando ustedes llegan, tienen que estar 14 días en cuarentena. Sí, son 14 días de cuarentena y de ahí te tienen que hacer otro examen, creo. Y de ahí ya te puedes ir a tu casa. Sí, hay muchos países que esa es la logística, esas son las condiciones cuando tú llegas. Pero tú sabes que tú y Carla, por ser figuras públicas, entonces tienen que cumplirla de manera obligatoria. Porque si no, eso es un show en la salud de allá, me imagino. No sé, y otro que tienes que cuidar a tu familia, ¿no? Yo tengo a mi mamá, que ya tiene el mayor de cincuenta y tantos años, entonces hay que cuidar. Bueno, Ángela, una de las temáticas de la entrevista acá es conocer un poquito más a la jugadora. Yo quiero saber dónde tú naces allá en Lima, allá en Perú. ¿Dónde naces? ¿Dónde naces? ¿En Perú? En Lima, ajá. Lima, Lima. En el mismo Lima. Cuéntame cómo fue tu infancia. Uy, mi infancia, a ver. Infancia feliz y a la vez complicada también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha sido fácil hasta una cierta etapa donde empecé a jugar vole y empecé a ganar mi propio dinero y apoyar a mi familia. Gracias a Dios, mi mamá ha hecho el esfuerzo necesario para otras poder tener todo a la mano. Es obvio que a veces uno se tiene que saltar de algunas cosas, pero es lo que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Y es bonito recordar esa infancia, ¿no? Entonces vienes de un lugar humilde. ¿A qué se dedicaban tus padres en ese momento? Mi mamá ama de casa y mi papá trabaja independiente. Sí, independiente. Aquí, allá, construcción y cosas como esas. Tú sabes que cuando uno viene de hogares humildes como nosotros, nos toca trabajar a temprana edad. Quizás tú trabajaste cuando eras pequeña, 10, 11, 12 años, con tu madre, tu padre. ¿Te tocó alguna vez? ¿Trabajar? Sí, trabajar, ayudar, para todo eso. No, nunca trabajé. Mi mamá y mi papá siempre trabajaron por nosotras. Nosotras estudiábamos, íbamos al colegio. Después, cuando empecé a jugar boli, que fue a los 11 años, 12 años, por ahí, yo empecé a jugar boli y todo eso, empecé a crecer. A los 14 años, yo ya estaba recibiendo, no una cantidad de plata, pero sí un poco para poder ayudar a mí. Entiendo, entiendo. Y entonces, cuando tú eras pequeña, tú siempre has sido así, como tenemos en la red extrovertida, dinámica, con la gente. Desde pequeño, tú eras así. Mira, en realidad, si yo no conozco a la persona, estoy callada. Mucha gente puede decir, ay, esta es creída, ¿no? Creída o cosas como esas. Pero cuando ya voy conociendo a la persona y tengo confianza, como Coto, por ejemplo, es muy diferente. Muy diferente. Sí, ustedes son como alegres. Se parecen en eso. Siempre están, fue de buen humor. Sí, sí. Yo soy un poco callada. Depende de la situación. Sí, porque te conocí aquí en la Copa Panamericana 2016, aquí en Santo Domingo. Te vi jugar. Me tocó trabajar en ese evento. Yo te veía como... Y aparte de que la gente cuando te ve atacando, cuando te ve jugando, ella se ve que ella es... Pero cuando se acababan los juegos, luego de que tú atacabas tanta pelota, calladito así, te sentabas... Mi mamá me dice esto. Tú afuera eres una persona, pero adentro me das miedo. Callada, sí. Se te ve la diferencia, se ve la diferencia. ¿Y en el colegio? ¿Tú eras buena estudiante? ¿Cómo? En el colegio. ¿Tú eras buena estudiante? Sí, sí. No, buena, 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 pero siempre sacaba buenas calificaciones. Y hacía mucha travesura, mucha travesura. Era tremenda. ¿Cómo? En el colegio tú hacías travesuras. Travesuras. No, al contrario. Me acuerdo que cuando tenía 15 años, 16 años, nosotras siempre hemos tenido una beca. Nos hemos cambiado de colegio prácticamente como tres veces. ¿Ok? Y en el último colegio que estuve, que fue santísimo, ese era un colegio de monjas. ¿Ya? Un colegio caro de monjas. Y me acuerdo que las monjas siempre nos pedían a nosotras, a mi hermana y a mí, que seamos monjas. Porque éramos tranquilas. O sea, éramos tranquilas de verdad. Tranquilas, obedientes, cosas como esas. Entonces, no éramos de la chacota y nada de eso. Entiendo. Ahí dice Coto que diga la verdad. Que como era en tu casa. Que diga la verdad, que hasta en tu habitación se escucha. Ya lo dije. Yo soy extrovertida. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Hablantina, juguetona, gritalona. Yo, con mi familia, soy así. La que hace más buye en la casa. Se puede decir. Hablando de juguetona, ¿qué tipo de juegos tú jugabas en tu infancia? ¿Algún juego en específico que te gustaba jugar? A mí me gusta jugar este videojuegos. Mario Bros. Sí. ¿Qué son? Mi mamá siempre se asombraba porque no me gustaba jugar con muñecas. Mi hermana sí y yo no. Entonces, siempre estaba jugando con mis primos fútbol. O si no, ajedrez. O si no, bicicleta. Cosas que tengan riesgo. Siempre. Entiendo, entiendo. Sí, porque esos juegos son siempre para los chicos. Pero como tú eres una deportista, seguro en las venas. Bueno, te gustaba todo eso y la acción hasta los videojuegos. Nada de malo. No, claro que no, claro que no. ¿Tú, en tu familia hay algún deportista aparte de ti, quizá, o eres la única? No, hay muchos. Por parte de mi papá hay voleibolistas que han jugado en regatas, que es un club de aquí. Y por parte de mi mamá, boxeador. Y ella ha sido atleta, mi papá es futbolista. ¿Tu papá fue futbolista? Arquero. Oh, ah, no, pero ese deporte entonces tú lo llevas en las venas. De familia. Entonces me dices que te llama la atención el voleibol a los 11 años. Cuéntame, ¿cómo te llama la atención? ¿Quién te lleva? ¿Dónde ves el primer balón de voleibol? Pues sí, en el colegio, el entrenador de física siempre, siempre, siempre nos decía, ¿no quieren ir a jugar voleibol? Las invito, es gratis. Porque la entrada tú la tenías que pagar por poder entrar y entrenar. Entonces, no, no me gusta. A mí me gustaba antes el básquet. Entonces yo, no, imposible, no hay forma, mami. Y cada vez que venía el profesor, corríamos. Corríamos, corríamos, corríamos. Mami, mami, viene el profesor. Vamos, vamos. Entonces una vez nos agarró en las escaleras. Y nos dijo, por última vez, te voy a invitar a ti y a tu hermano y a tu prima. Porque yo tenía una prima que entrenar juntos. Para que vayan a entrenar. Entonces yo le dije, ok, está bien. Esta vez voy a decir que sí. Entonces te espero a las 8 de la noche para que puedas entrenar allí en el club. Y yo, ok. Entonces llegamos a la casa y yo le digo a mi mamá, ay, ¿para qué? Dije que sí, ya no quiero ir. Le digo. Y mi mamá me dice, ahora tienes que ir porque has dado tu palabra. Tienes que cumplirla. Entonces, ok. Nos fuimos para ese tiempo. No teníamos mucho dinero. Entonces nos íbamos caminando. Conversando, se nos pasaba el tiempo. Llegamos al club. Entrené y todo eso. Y desde ahí comenzó todo. Al principio fue bastante complicado porque no me gustaba para nada el voley. Para nada. Me dolían los brazos. Llegaba a la casa llorando. Así la pasé como una semana. Una semana. Y como tenía condiciones, entonces el entrenador estaba encima mío. Era increíble. Llegué a la casa y le dije a mi mamá que yo no quería jugar voley. Que no me estaba gustando. Que quería dejarlo. Que quería estudiar. Y todo eso. Y mi mamá me dijo, ok, está bien. Depende de ti. Pero no quieres ir un día más. Sigue probando. De repente te da resultados, ¿no? Y ok, está bien. Y así fue pasando, pasando, pasando. Y le fui agarrando el gusto. Le fui agarrando el gusto. Me gustó. Ahí ya me comenzaron a entrenar aparte. En temas de salto, bloqueo. En ese tiempo yo tenía el paso invertido. Que es el techa derecha. Yo no tenía el izquierdo. Entonces me ponían a la esquina. Con dibujos en el piso. Entra izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Todo el entrenamiento me la pasaba. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Yo quería entrenar y agarrar bolas. Entonces yo creo que me sirvió. Porque cómo se haría ahorita, ¿no? O sea, me hubiera adaptado al derecha, derecha. Pero porque hay muchas jugadoras que entran derecha, derecha. Pero no sé cómo hubiera sido, ¿no? Sí. Entonces tu madre es parte importante de que te enamoraras del deporte. Insistió, insistió, insistió. Y no se equivocó. Mucho, 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 mucho. Ella estuvo encima mío. Encima. Me llevaba todos los entrenamientos. No falté nunca a ningún entrenamiento. Nunca. Entonces ya tú entrenando ahí, ¿sentiste que aprendiste rápido? ¿Te desarrollaste rápido? Sí. Y ahí me dieron la oportunidad de poder presentarme a una, a la selección. Exacto, las convocatorias menores. Estaban haciendo la convocatoria y llamaban a todas las chicas. Y hacían pruebas todos los días. Y todos los días iban votando chicas también. Iban votando, iban sacando. Y yo con nervios, obvio. Porque yo quería quedarme. ¿Y qué tal entonces cuando te llevan al boli organizado? Tú ya habías jugado boli en clubes. Pero ahora en esta convocatoria para hacer selección nacional. ¿Tú te tenías un poco de nervios o algo así? ¿Tenías alguna presión? Ya porque si hacías el equipo ibas a representar a Perú. No solamente ibas a estar en un club. Claro, en ese tiempo todavía yo no tenía noción de lo que estaba pasando. ¿Me entiendes? Yo no tenía noción de que iba a conocer a Natalia Málaga. Yo no tenía noción de que iba a jugar con Vivi en Baella, con Claribel y Escas, con todas las grandes jugadoras. Entonces, para mí ese comienzo fue como que un hobby, un hobby, un pasatiempo para mí. Esa convocatoria fue como que, ah, si me quedo bien, si no me quedo, también. Entonces, al final cuando me quedé, ya el entrenador Terrones, que era en esa época, él me dijo que Natalia me quería para poder subir a juveniles. Sí, a categorías juveniles, ya de frente. Yo dije, ¿qué? Tan pequeña tú. Ah, o sea, no jugaba nada en esa época. O sea, a lo que estoy ahorita no jugaba nada. Me faltaba mucho. Y, ok, dije que sí. Me pasaron de frente en mitad del entrenamiento, me pasaron al otro. Y yo estaba nerviosa. No hablaba, no abría la boca. Y Natalia me decía, ¿por qué no abres la boca? Entra para defender. Me caía pelotazos en la cara. Era increíble. O sea, hasta ahorita me acuerdo. La primera vez que entrené con ella. Y entonces, Ángela, ¿a qué edad tú haces la primera selección de menores? Ahí. Y si te acuerdas de la competencia, me imagino que fue tú bien pequeña. Wow. La primera vez que jugué por selección. Exacto, en categorías menores. Eso fue... No sé, fue cuando... Fue con Natalia. Fue con Natalia. Me acuerdo que ella... ¿Qué edad tenías? No, no fue con Natalia. Fue con Terrones. Que fue mi primer campeonato en Uruguay. Que jugamos la final contra Brasil. Ya me acuerdo. Y ese campeonato fue interesante también. Estábamos todas, todas, todas las que jugamos en el Mundial 2012. Que no pudimos clasificar. Pero ese fue el campeonato. Y una pregunta. En ese mismo... En el 2012, ustedes ganan el oro sudamericano. En la categoría sub-18. Hacía casi 20 años que Perú no se llevaba una medalla de oro. No se llevaba una medalla de oro en ninguna categoría. Cuéntame de ese campeonato. Tú con 15 años solamente. Siendo la capitana del equipo. Siendo la primera opción ofensiva. Y jugando una final contra una potencia como Brasil. Difícil. 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 Pero... Creo que nos habíamos preparado bastante para ese campeonato. Nos preparamos muy bien. No solamente... En el tema de entrenamiento y todo eso. Si no... Natalia nos iba formando el carácter poco a poco. Y... El carácter es importante dentro de la casa. Porque eso te ayuda a poder de repente definir un punto. ¿Me entiendes? A ser inteligente y decir... Pucha, la bola viene para mí y yo tengo que definir. Y cosas como esas. ¿Tenías presión tú siendo la capitana del equipo? Con 15 años. Una de las más jóvenes del equipo. Sí, había presión. Siempre hubo. Pero... Te digo yo. Siempre que entro a la cancha. Hasta ahora. Para jugar en la selección. Yo sé. Yo soy consciente que... Yo tengo una presión. Y... Y muchas de mis compañeras también. Pero... Trato de olvidarme. Y trato de disfrutar el partido. ¿Me entiendes? Claro. Uno tiene que ser consciente y disfrutar. Y cumplir las cosas. Siempre va a haber ese presión. En todos los partidos. Ese equipo era tan bueno. Hay varias que son estelares de la selección hoy en día. O sea, tú, Maggie y Laura. Maggie, Shamara y yo. Que son estelares. O sea, tienen buena participación en la selección. Sí. Sí, sí. Shamara es armadora. Maggie y Laura es opuesta. Y yo puntera. Entonces... Usted es la puntera. Muchos se fueron a estudiar en Estados Unidos. Muchos se quedaron aquí. Hicieron su vida. No. Así es. Tres jugadores del sexteto titular de ese año. O sea, que era sin duda alguna uno de los mejores equipos de menores. Es catalogado como uno de los mejores equipos de menores de la historia de Perú. Porque no solamente ese oro, ese oro sudamericano. Sino que ganaron medallas de plata en competencias, medallas de bronce. Ustedes siempre fueron medallistas en casi todas las competencias. Sí, de poder ganar medallas de oro. Porque yo estaba confiante de mi equipo. Yo sí estaba confiante de mi equipo. Y yo sabía que el equipo podía ganar. Solo que... Las cosas pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando menos te lo esperas, el equipo está encima tuyo. Y en ese de voleibol sudamericano, que es bien difícil. Con Brasil ahí. Sí. Entonces, Ángela, ¿qué pasa en el 2018 contigo? Con el asunto del hombro, la lesión. ¿Qué tan difícil? ¿Cómo, cómo, cómo? La lesión que tuviste en el hombro, que te sacó un tiempo de voleibol. Sí. ¿Qué tan seria fue? ¿Qué tan seria fue? ¿Qué tan seria fue? Hasta el punto de poder operarme. Hasta el punto de poder tener una operación. Fue así. Yo regresé de Brasil. Y yo ya tenía una molestia en el hombro. Pero esa molestia es de que... Ay. Normal. Son hielos y eso. Deportista. Tendinite. Tendinite clásico de cualquier deportista. Entonces, este, yo dije, ah, ok, está bien. Llegué a jugar a Perú porque hay un contrato de que dice que cuando termine mi contrato en Brasil lo puedo jugar en Perú, regresar. Entonces, fue así, jugué, ganamos la final. Y al día siguiente, así, fue al día siguiente, yo desperté con un dolor en el hombro que no te imaginas que yo ni siquiera podía dormir ni nada. Y para ese caso yo hablé con Zenaida. Zenaida es mi manager. Sí, claro. Le dije que me dolía el hombro demasiado, demasiado, demasiado. Y que si había un doctor o alguien para que me pueda ayudar y me pueda revisar. A ver qué tengo. Entonces, el doctor me revisó y me dijo que tenía una lesión bien grave, que hasta ahorita no me acuerdo bien qué era. Era una lesión bien grave y que se había roto algo y que tenían que operarme. Entonces, en ese momento, mi cabeza estaba viajando, estaba pensando, ¿ahora qué voy a hacer si yo juego con mis brazos, con mi hombro? Y en ese momento lo único que pensé fue, tranquila, vamos a ver qué pasa. Nada, esperar en Dios, ¿no? Esperar en Dios, pedirle que me ayude, que me dé fuerzas suficientes para poder afrontar esta lesión. Yo sabía que iba a perder muchos campeonatos y todo eso. Y esperé, esperé, pasé como dos meses, sí, como dos meses y algo. No jugué un campeonato y de ahí estuve en rehabilitación, terapia y todo eso. Gracias a Dios pasó. No me operé. ¿No te operaste? No, no llegué a operarme porque yo no quise. Yo no quise operarme porque yo ya había hablado con muchas, muchas, muchas personas. Yo sé que el hombro no vuelve a ser el mismo. Lo que yo tenía, él me dijo, sí, se puede mejorar con una terapia, pero tendríamos que tener el tiempo necesario. ¿Me entiendes? Yo iba a jugar por selección. Entonces yo le dije, prefiero tener el tiempo necesario para poder recuperarme a que pase otra cosa, a que me opere y no quede igual. Entonces yo le dije, no me voy a operar. No me operé y así me quedaba hasta ahora. Gracias a Dios, tengo lesión. La lesión apareció. Así es, y entonces tú tan joven ahí, tenías como 21 años, creo, eso fue hace dos años, 21 años. Por tu cabeza pasa, como ya tú dices, wow, me lesioné, yo acabando de venir de Brasil, teniendo un buen año, ya saliendo a reforzar, ya a comenzar a ganar dinero de verdad. ¿Qué te pasa por la mente? ¿Cómo tú manejaste eso? Te sentiste triste, entraste quizás en una pequeña depresión, tú queriendo jugar, tantos meses sin jugar. Cuéntame, ¿cómo lo manejaste? ¿Quién te ayudó? ¿Tu familia? No sé. Cuando no me operé y fui a jugar a Brasil de nuevo, Brasil creo, sí, mi segunda temporada. Sí. El profesor Luis Omar siempre estuvo en contacto conmigo, preguntándome cómo yo estaba, cómo estaba en el tema físico, cómo estaba mentalmente, cómo lo estoy pasando en esta lesión y todo eso. Entonces, yo le conté, le conté que yo estaba mal, que estaba pasando por una lesión y que me iban a operar. Eso fue domingo, ¿ok? Eso fue domingo. Y para el día lunes, él me dice, Ángela, yo he comprado, yo te estoy dando un pasaje para que puedas venir a Brasil y puedas hacer tu recuperación aquí. Yo sé que en Brasil están los mejores doctores, doctores muy profesionales. Entonces, yo, sin pensarlo, sin pensarlo dos veces, yo dije, ok, está bien. Yo me voy a Brasil para poder recuperarme. Entonces, para ese entonces, yo no tenía la oportunidad de jugar mi segunda temporada en Brasil. Y durante el tiempo que yo estaba entrenando y todo eso, haciendo mi recuperación, justamente, y él me propuso poder regresar y jugar otra segunda temporada en el Club Osasco. Y yo le dije que sí, que sí, y yo tengo que agradecerle mucho, 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 porque él me dio la oportunidad de poder hacer otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Y poder recuperarme en mi segunda temporada. Confianza. ¿Te dio confianza? Exacto. Confianza. ¿Y entonces cuándo? Encontrar personas como esas, no hay mucho. En realidad, sí, y más en el deporte, que es una carrera efímera, es efímera el deporte, y no todo el mundo confía en ti cuando tú vuelves de una lesión. Cuando tú estás bien atacando, guay, todo el mundo te hace bulla, pero ¿cuándo no? Es como que, ah, no, no la vamos a contratar, porque puede ser que a mitad de temporada se lesione de nuevo, ¿me entiendes? Entonces, este, él tuvo confianza en mí, me dio confianza y así pasaron las cosas. ¿Y qué tal te fue? Luego de tu primera temporada en Brasil, viene la lesión, luego de la Liga de Perú. Entonces, la segunda temporada ya tú como profesional jugando internacional, que era tu segunda temporada en Brasil, ¿cómo te fue luego de la lesión? ¿Tú misma agarraste confianza de una vez o fue un proceso allá en la Liga, con Osasco? Mi segunda temporada, cuando ya después de pasar la lesión, todo eso. Sí. Mi primera temporada fue complicada. Fue complicada, me dio estrés y muchas cositas de esas. Entonces, era la primera vez que yo salía de mi casa, vivir sola, hacerme mis cosas solas, llegar a mi casa y no tener nadie con quien conversar, era complicado. Mi segunda temporada ya fue, ¿cómo se dice? Como se dice aquí en Perú, más canchera. Yo dije, es mi segunda temporada, si estoy aquí, es por algo. Porque Dios lo permitió y porque Él sabe el nivel que yo tengo. Entonces, yo dije, ok. Yo estoy aquí y yo me preguntaba, ¿yo estoy aquí por qué? ¿Para qué? Todos los días. Y así, me preguntaba todos los días, ¿para qué estoy aquí? Y traté de desenvolverme, de ser yo misma, ¿me entiendes? De confiar, confiar en Dios, confiar más en mí, en el nivel que yo tenía. Y todo lo que podía hacer dentro de la cancha. Entonces, la segunda temporada fue mucho mejor. Fue una de las temporadas que me desenvolví y traté de dar mi máximo. O sea, era cada partido tratar de dar mi máximo. Y cuando tú vayas de frente a esas chicas de Brasil, que te venía de frente una Sheila, que te venía de frente Taísa, Tandara. O sea, cuéntame, ¿qué tú sentías cuando tú jugabas con varias de las mejores jugadoras del mundo? Así es. Nervios. Nervios, lo normal a la edad que yo tenía. Nervios. Pero a la vez felicidad también. Era como que cada día me motivaba a decir, voy a jugar contra tal jugadora, contra una Fernanda Garay que yo admiro demasiado. Una, no sé, ¿cómo se llama? Una Sheila, una... Sheila. Muchas jugadoras, en fin. Y en mi equipo estaba Hooker. La estadounidense. Estaban muchas jugadoras olímpicas. Entonces yo decía, esto no es un sueño, esto es una realidad. Y era increíble entrar a la cancha, pisar esa cancha y decir, pucha, mi sueño se está haciendo realidad. Cuando tenía 14 años yo decía, quiero llegar a la liga brasilera y poder jugar contra tal jugadora, tal jugadora. Y cada año me propongo cosas nuevas. Cada año yo digo, quiero ir a tal liga. Y es así como sucede. Dios siempre me da la oportunidad de poder jugar en la liga que yo quiero. Entonces, luego de Brasil te toca conseguir contrato en una liga que es quizás más fuerte porque tiene diferentes jugadoras de diferentes continentes. Es una liga que paga muy bien, entonces se lleva todo el talento, todas las superestrellas van a Turquía. ¿Cómo llega ese contrato a Ángela Leyva? ¿Cómo hacen ese contacto? Y cuando tú vas a jugar en Turquía, ¿cómo reaccionas? Ok, ya. Antes de eso, cuando terminó mi temporada en Brasil, yo no tenía contrato todavía. Todo el mundo tenía contrato, todo el mundo decía, yo voy a jugar tal sitio, yo voy a jugar tal sitio. Y yo decía, Dios mío santo, ¿a dónde me voy a jugar yo? Bueno, las propuestas llegaron, llegaron. Primero me iba a ir a jugar a Rusia antes de irme a jugar a Turquía. Entonces, no se dio, no se dio la oportunidad. Y me dieron a elegir, Zenaida me dice, pero Ángela, hay otro club que es el PTT, recién está subiendo a la primera y es muy buena opción para que tú te puedas adaptar a esa liga que es muy fuerte y es la mejor del mundo y puedas jugar bien, ¿no? Entonces yo dije, ok, está bien, si Dios lo quiere decir, está bien. Voy a ir a ese club y ya. Y pagan bien también. ¿Cómo? Y que pagan bien en Turquía. Sí, pagan bien, gracias a Dios pagan bien. Sí. Y así yo dije, pucha, no estoy creyendo lo que está pasando ahorita en mi vida. Es increíble. Yo dije, me voy a enfrentar a una King, me voy a enfrentar a muchas jugadoras y te cuento que jugar cada partido contra esas jugadoras es emocionante. No, me imagino esa experiencia en Turquía que sin duda alguna es de las mejores ligas del mundo, como ya te expliqué, donde hay dinero siempre van a ir a las mejores jugadoras a buscarlo. Hablando un poquito de la selección, Ángela, hay un término que usan los peruanos que quizás a ti no te guste porque a ti se te ve que tú eres una jugadora que te gusta jugar en equipo, que es la leyva dependencia. Ese es un término que usan mucho, no sé si tú lo has escuchado. No. Bueno, lo escucha que depende mucho del equipo de ti. Pero, ¿qué tú crees que necesita el equipo para llegar al nivel que ustedes quieren llegar? Porque sin duda alguna todo el mundo sabe que ustedes están llenos de talento. Es un equipo joven principalmente, un equipo joven y que no tiene nada que envidiarle a nadie en el continente. Tienen atacadoras muy buenas, tienen una recepción excelente, buen bloqueo. ¿Qué tú crees que tiene que mejorar el Perú? Ya sea en lo técnico o en lo dirigencial. A ver, hay muchas cosas por mejorar, no solamente con el tema de jugadoras, sino con el tema de entrenadores y muchas cosas más. Es obvio que las jugadoras son las que están dentro de la cancha, las que van a jugar cada partido. Te hablo ahora en tema de entrenadores. El tema de entrenadores es muy, muy, muy importante. Muy importante porque, por ejemplo, aquí en Perú, cada mes, no voy a ser exagerada, cada mes cambian de entrenador. Una de las razones, sí. Por japonés, un entrenador brasilero, un entrenador italiano, un entrenador, he conocido a tantos entrenadores que ya no sé. Y por otra parte, en tema de jugadores, faltan cosas por mejorar, faltan muchas cosas. Estás en tema técnico, en tema físico. El físico es muy importante también. Si no tienes físico, tú no puedes entrar a la cancha y jugar. Si estás saltando una chapita, ¿cómo que tú vas a hacer para poder jugar? Entonces, tema táctico también es importante. Por ejemplo, en mi caso, ahora, en Turquía, yo he estado tratando de mejorar. Yo sé que mi mejor ataque es diagonal. Pero el entrenador que yo he tenido ahora está encima de mí y todos los días ataque paralela, 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 contramano, paralela, paralela, contramano. Entonces, nada, son cositas mínimas que uno tiene que ir mejorando, ¿no? ¿Te afecta a ti en lo personal? O sea, ya estaba hablando con Maggie hace varios días y me dice que sí, que esto de estar cambiando entrenadores le ha afectado a ella porque la ponen a jugar a uno por punta, otro por el opuesto, uno le da más confianza que otro. Pero de manera personal a ella. Pero a ti, ¿a ti te ha afectado de manera personal eso en tu juego? ¿Afectado? Mira, es complicado porque ahora último, no solamente me afectó, sino se me hizo complicado salir de la liga turca donde yo venía jugando de puntera, recibiendo, defendiendo y todo ese tipo de cosas, a venir a la selección y que me ponga de opuesta. ¿Cómo? ¿Cómo eso me va a ser complicado llegar a una posición donde hace mucho, mucho tiempo yo no jugaba? Entonces, eso es viceversa, porque Maggie es al revés. A ella le gusta jugar opuesto, a veces la ponen de punta, entonces tú de punta te gusta el opuesto. Entonces, son, por eso te digo, son cosas pequeñas que uno dice, pucha, es increíble. Por ejemplo, en mi caso, llegar y que me pongan de opuesta y... Para mí no... No, pero... A mí me preguntan, te necesitamos para que juegues de opuesta y tú crees que tú la puedes hacer. ¿Yo qué puedo decir? Si estamos en un momento crítico. Claro, para apoyar, para... La respuesta fue sí, ok, yo voy a tratar de dar mi máximo, voy a tratar de hacer bien las cosas, pero... son cosas que no salen de mí. Te escapan. Me imagino... Una pregunta que me hace el público mucho es, ¿qué ha sido para ti lo más difícil de estar en la selección? ¿Qué ha sido más difícil? Sí. En tema de compañerismo, nada. Yo me llevo con todas súper bien, con todas, con todas, con todas. En tema de entrenadores, bien. Respeto y entrenadores, 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 que si te dice A, tú tienes que hacer A. Entonces, este, yo soy de esas. Y yo creo que el tema de lesiones es lo que más siempre te perjudica. Se perjudica y ahora, ¿no? Mucha gente, me imagino que a ti te han preguntado también en las redes, si no hago esta pregunta, a mí me van a matar, porque me llegaron más de 20 mensajes diciendo que te haga esta pregunta. El futuro de Ángela Leyva inmediato. Ya vemos mucha gente firmando contratos. Por ejemplo, ayer me llegó la noticia, vi que Natalia Valentín, la capitana de Puerto Rico, ya firmó en Italia. Varias jugadoras dominicanas también en Brasil. ¿El futuro tuyo inmediato? ¿Algún club que esté interesado? Sí. Ahorita se presentaron dos ofertas. Tuve que escoger. Y escogí el poder quedarme en el mismo equipo. ¿En Turquía? En Turquía, con el equipo de PTT. Y ya firmamos contratos. Sí. Qué bueno, qué bueno. De verdad que sí. Y ya para terminar con las preguntas de la selección, ¿cómo tú ves al equipo para este próximo ciclo olímpico? Un equipo joven, que se conoce, veteranía, juventud, fuerza, ahora con otro dirigente nuevo. Pero esperemos que sea del ciclo olímpico. Sí, ya no sé qué va a pasar. Solo hay que esperar. Lo que espero yo y lo que va a ser en este año con la selección. Hay mucha juventud, muy buenas jugadoras. Y esa está mi hermano también. Espero que la puedan convocar. He estado jugando mucho tiempo por selección conmigo también, en categoría menores. Yo sé que la vamos a tener complicada, difícil, porque Perú cada vez está bajando más en ranking y todo eso, ¿no? Pero sé que va a ser un año bueno, a pesar de todo lo que está pasando. Sé que si entran jugadoras nuevas, van a tener mi apoyo al máximo. Yo soy así, te apoyo, y siempre voy a estar contigo. Y nada, ¿no? Espero que este año sea el mejor. Yo sé que con selección se pueden ganar muchas cosas, muchas cosas. Solamente hay que creer, que creer un poco más. Y tener ese montón y la fuerza para poder pararte en la cancha y decir si puedo, ¿no? Si puedo, y tener el valor de si te dan una bola, poder meterlo. Así es. Mira, hay una fanática tuya aquí de República Dominicana que te sigue mucho. Se llama Andy Luna, que ella es la primera que comenzó en el live. Y te admira muchísimo de aquí de República Dominicana. Tienes muchos fanáticos tú aquí. Gracias. Una de las temáticas, la gente puede ir haciendo su pregunta y cuando vaya terminando con esta, de las temáticas de la entrevista es conocerte un poquito más. Y yo sé que a ti te gusta mucho esto de interactuar y ser dinámica. ¿Cuál es tu color favorito? Uy, el celeste. ¿Comida favorita? Arroz con pollo. ¿País preferido que has visitado? Turquía. País que quisieras visitar. País que quisiera visitar. Ay, gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de poder viajar bastante y conocer bastantes países, pero el país que quisiera visitar y a fondo, a fondo, Italia. Italia. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Cuántos hijos? Ay, eso no está planeado, lo que Dios me dé. ¿Qué te gusta bailar? Ay, que me gusta bailar de todo, bailarín y cantante, yo te bailo de todo. Ay, pero, ¿qué es lo que tú mejor bailas? Bachata, bachata. Ay, bachata, ¿a usted le gusta mucho la bachata? Aquí en Dominicana se baila mucha bachata. Yo le dije a la Coto que cuando vengan a Dominicana la voy a llevar a bailar bachata, a las de Perú, a todito a las de Perú, el último día, cuando termine la competencia, si hay una copa aquí. Ok. ¿Cuál es tu música favorita? Mi música favorita, una de Lili Gutmann, que es este, no importa. ¿Te gusta lo romántico? Romántico. ¿Viaje más largo de tu vida? Que tú te estresaste. Suiza y Turquía, las dos, están iguales, yo creo que Turquía es más, me demoré dos días para llegar. Dos días, sin mentir. ¿Y te fuiste en avión fue? En avión, sí. Me imagino que la escala duraste mucho, para salir el vuelo, todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Duró mucho, duraste dos días para llegar, porque la escala duró mucho, me imagino. Sí, duró demasiado. Me fui con Zenaida para poder irme a jugar. A Turquía he ido como tres veces, tres veces. ¿Cuál, lo más loco que has hecho por amor? ¿Por amor? Sí. Ya sea de niña, o no sé. Ok. Lo más loco que he hecho fue cuando me quedé hasta tarde con un enamorado que yo tenía. ¿En dónde? En shopping. y llegué tarde a mi casa, no llegué a la hora que tenía que llegar y mamá me estaba esperando a la puerta. ¿Y te dio? Y me dio. Por tal enamorada. Aquí me dicen, ¿cuál es tu jugadora favorita de todos los tiempos? Toma. Mira, ¿cuál es tu jugadora favorita de todos los tiempos? Dice Andy Luna. Fernanda Garay, desde pequeña. Y no la cambio. ¿Se lo dijiste cuando lo viste? No. Vergüenza. ¿No le dijiste te admiro? Eres mi jugadora favorita. No, nunca. Pero cuando te dan la oportunidad. Sí se lo dije. Sí se lo dije. Se lo dije en un panamericano que fue en Toronto. Eso fue en 2015. 2015. Cuando jugamos contra Brasil y yo quería tomarme una foto con él. Es más, por ahí yo tengo la foto. Increíble. Esa es una sensación. ¿A qué edad quieres casarte? Ay, 28. No, 27, 26. Por ahí. Faltan varios años entonces todavía. ¿Frutas o vegetales? Frutas orientales. ¿Frutas o vegetales? Ah, fruta, pera, plátano. ¿Te gustan las cosas rápidas o despacio? Rápidas. ¿Te gusta ya? Ya, así. Si no fueras voleibolista, ¿qué fueras? Estudiante o hubieras jugado básquet o cosas como esas. ¿Película que te pone a llorar? Fue la de... Ay, ¿cómo se llama? Herederos. Es una película coreana. ¿Cuál es tu serie favorita? Esa. 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 Que lloré y él estaba viendo hasta ahora último. Me la terminé en dos días y son como 50 capítulos. Guau. Si fueras actriz de series de televisión, ¿de qué serie serías si fueras una actriz? Rihanna. Hay una película que ella hace. Rihanna, me gustó cómo actuó. ¿Con qué jugadoras de la selección te llevan más íntimamente? Todas se llevan bien, pero siempre hay una como dicen que eres más íntima. Íntima. Sí, o sea, que son amigas que se cuentan todo, se llaman diario. No, no hay. No hay. Sí. Mi compañera íntima de selección que ha jugado este año conmigo es mi hermana. Tu hermana, claro. es tu hermana. Mi hermana. Mi hermana y mi hermana. Equipo con la selección al país que más le has ganado. ¿A quién es? Uy, al país que le hemos ganado para ti, más o menos, tira un cálculo. Colombia. Colombia, pero ahora último, Colombia está muy bien. ¿Y contra el que más se han perdido? Brasil. Eso lo dirían todos los países, ¿verdad? le ganamos una vez que fue el sudamericano. De ahí nomás. Vamos a ver alguna otra pregunta que tenga acá. Ya ella dijo que firmó nuevamente en Turquía, lo que querían saber, que si tenía su propuesta de Rusia, me decían, me preguntan aquí. Sí. ¿Qué liga te gustaría jugar luego de Turquía que te llamara la atención? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál otra liga te interesaría jugar? Ya aparte de Turquía que en un futuro. Ok. Italia. La liga italiana. La liga rusa también. Las mejores ligas, ¿no? Sí. También preguntan por aquí ¿qué piensas de la selección de dominicana? Porque cada vez que juegas con ellas siempre tienes como un ánimo extra. Se te ve la cancha, fuego. No sé si yo o ellas. Ambas, 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 ya son así también, ya lo han dicho aquí. El tema, el tema de piconería como se le dice en el deporte, es en general, si tú no eres picón, tú no ganas. Entonces, es una piconería sana. Hay como una rivalidad tuya y me preguntan por aquí, tuya y de John Kaira, como una rivalidad sana pero competitiva cada vez que se enfrentan. Puede ser, pero yo he jugado con ellas en el mismo club, en San Martín. Yo no, como se dice, no le tengo rencor ni nada a las personas así, de repente, no sé, me gritan la cara, después de acabar el partido, yo la saludo normal. No, no, yo no tengo ningún problema. Tú sabes que tu estilo de jugar, un estilo como tú dices, esa palabra que aquí se le dice que son muy picantes, el que no te conoce dice, wow, a esa muchacha se le ve como que arrogante, mira el estilo que le da duro a la pelota, pero ya luego que te conocen cambian la perspectiva de ti, cambian esa imagen que tienen, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Sí, ¿Que creen que tú eres arrogante? Me ha pasado, hay gente que dice que soy arrogante y que porque no saludo y todo eso y suele pasar bastante en el tema de tomarnos una foto, por ejemplo, no sé, me piden una foto y estamos en la hora de entrar al partido y te están gritando, ay, qué creída eres, o ya se le escuchó Zoom o cosas como eso, pero hay que ponerse en la situación de las dos personas, por ejemplo, yo nunca te voy a decir que no para una foto o un autógrafo, nunca, en la vida, si yo tengo tiempo, yo siempre te voy a dar el autógrafo o la foto y con mucho cariño. Así es. Bueno, señores, hasta aquí la entrevista con Ángela. Ángela, mi amor, muchísimas gracias por tu tiempo. Me gusta diferente. ¿Te gustó? Sí, algo así para que la gente te conozca más, algunas preguntas del público por acá y bueno, aquí dice una que Ángela se tomó una foto conmigo y no lo hizo de mala gana. O sea, te están corroborando que tú lo haces con todo el amor. Ah, mira, la nueva faceta tuya de youtuber que se me va, me matan si no lo digo. Cuéntame eso de youtuber. Ahora tú eres youtuber. A ver, todo pasó así, como ya lo dije en muchas entrevistas. Fue así, de la nada, me levanté un día y yo dije, no estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es acomodar mi casa todos los días. a veces no tenía ya qué acomodar y era como que y hablaba con mi mamá y mi hermana. Yo dije, ¿por qué no me grabo? Y hay mucha gente que me sigue en redes sociales, hay mucha gente que me pida y yo dije, voy a grabar mi día a día, ¿por qué no mostrar cómo la estoy pasando aquí en Turquía, cómo la estoy pasando ahora con el tiempo de cuarentena y todo eso? Entonces, yo dije, ok, voy a grabar, a ver cómo sale. Al principio, mi primer video, yo dije, no lo voy a subir, es más, no lo subí, traté de probar al día siguiente, ahí fue cuando ya me animé y con el tema de edición y todo eso, porque yo pensaba que no se tenía que editar, entonces ya, Samuel me ayudó y yo dije, ok, está bien y así fue fluyendo poquito a poquito y ahora el canal está creciendo, está creciendo bien. Sí, sí. mil inscriptores, entonces, muy bien. Me gusta que la gente esté, como se dice, viendo mi día a día, como que, me gustito, qué hago, o cosas, me gusta. Sí, sí, muy bueno, muy bueno, muy buena faceta y algo nuevo para ti que te gusta hacer dinámica con la gente. Pues entonces, Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta hora maravillosa, me encantó muchísimo a mí la entrevista, es una persona con la cual se puede conversar sin temor a nada, preguntar lo que sea y no sé si tienes algún mensaje que le quieras enviar a tu público ahí, que te quiere y te adora. Nada, más bien gracias a ti, gracias a ti por la invitada, estuvo muy linda y agradecer a la gente que ha entrado también, se ha conectado, son bastantes y siempre están siguiendo mi día a día, decirles que se cuiden mucho, que yo también un poco, ya me falta poco para poder estar con mi familia, que es lo que más quiero ahorita y nada, cuidan a su familia, esta situación es complicada ahorita y es donde más tenemos que estar con nuestras familias. Así mismo es, ahí estaba Ángela Leiva de la Selección Nacional de Perú y también del Club PTT de Turquía. Muchas gracias Ángela y nos vemos luego, cuídate mucho. Chao, chao. Bye, bye.